Imaginate que estás en un local de ropa lo más tranquilo cuando de repente el pantalón que te estás probando te mata. ¡Qué mierda, loco! No se puede estar tranquilo en ningún lado en este país. Todo este tiempo estuve buscando alguna película que sea más rara que la del sillón asesino. O que la de la arena asesina. O que la de la heladera asesina. O que la de la moto asesina. Y esa búsqueda dio sus frutos. Por eso hoy en te lo resumo así nomás. Slacks. Los pantalones asesinos. Esta es la historia de un grupo de empleados de una casa de ropa que va a vender unos jeans nuevos y super modernos que se hacen en la India. Lo bueno que tienen estos jeans es que se ajustan a tu cuerpo. Lo malo que tienen es que te matan. Lo bueno que tienen es que limpian el desastre y esconden el cuerpo. Pero asegúrense de dejar las cosas como las encontraron. Así otras personas disfrutarán igual que ustedes. Nosotros acá vamos a seguir a un variado grupo de personajes que trabajan en el negocio. Y ellos son... Cuestión que esa noche cierran el local para preparar todo para el otro día. Y acá es donde los pantalones entran en acción. Al primero que matan es a Lord. Primero le cortan el dedo con el cierre de la bragueta. Y después lo cagan matando. Después muere Hunter que el pantalón la cuelga de un gancho. Y por último, por ahora, muere la youtuber ahorcada. Ya del peligro de los youtubers, aquellos muchachos generalmente sin ninguna formación. Que pasan a ser como animadores, como gente que transmite cosas sobre todo a adolescentes y a chicos. Muchas veces mensajes muy reñidos con la moral. Acá los pantalones hacen una masacre con todos los empleados que lamentablemente no te la muestran. Usaremos la imaginación. A todo esto, Craig y Levy descubrieron los cuervos. Pero Craig prefirió hacerse el boludo para no arruinar la venta de los pantalones y perder su ascenso. Pero la cosa se vuelve indisimulable cuando los pantalones matan a todos. A todos no. Porque la India sigue viva y acá descubrimos que a los pantalones les gusta la música india. Con la droga también se mata la gente. Pero no es lo único que descubrimos. No. También descubrimos que con la sangre puede darle vida a otras cosas. Como por ejemplo un maniquí. Entonces el maniquí cobra vida y no solo eso. También disfruta de la música india. Y no solo eso, sino que también escribe en indio. Y acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Los pantalones estos están vivos porque están hechos con una nena india que murió mientras lo fabricaba. Y acá se viene una bajada de línea inesperadísima en una película sobre pantalones asesinos. Pero bueno, una historia muy bien escrita. Pasado ya el momento de criticar la mano de oro infantil, la película sigue. Craig, a pesar de haber visto con sus propios ojos que los pantalones están matando gente, decide ignorar todo para no arruinar el negocio. Cosa que ya está arruinado, ¿no? Porque el local está lleno de cabres. Pero bueno, no lo juzgo. Las chicas, todo lo contrario. Quieren llamar a la cana. Entonces Craig la mata a Jutti. ¡Sorete de mierda! Pero después de los pantalones se lo morfan a él. Mirá dónde te llevó tu ambición, Craig. Tenías tantas ganas de vender pantalones y te terminaron comiendo. Poético. Qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa. Cuestión que amanece. Llega la gente a comprar los pantalones y los pantalones se disponen a matarlos a todos. Pero Libby, que es buena y soñadora, intenta razonar con ellos. Pero no se puede, no se puede razonar con pantalones asesinos y hacen una masacre. Que, lamentablemente, tampoco vemos. Sí podremos. Usaremos la imaginación. Y con esta masacre termina la película dejando todo listo para una secuela que espero llegue pronto. En realidad la película termina con el backstage que nos muestra cómo se hizo el efecto del pantalón que baila. Y después, blooper. Odio que las películas terminen con bloopers. Esto fue los pantalones asesinos resumidos. Así nomás, si querés ver más películas de cosas que matan gente te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.